Tenemos los señalamientos de las familiares de que estas personas ya ingresaron al domicilio, ejerceron violencia, los amarraron y buscaban o pretendían llevar a cabo un robo de algo que no sabemos de qué se trata, es la información que tenemos. Y bueno, las personas fueron detenidas y esto está siendo procesado. ¿La víctima tenía antecedentes? No tenía antecedentes la víctima, entonces vamos, estamos viendo ahí, verificando qué fue lo que pasó.